Abraham y la Prueba de Fe Siguiendo la narrativa bíblica, la figura más importante que encontramos es Abraham. Al nacer, se le llamó Abraham y vivió en Ur, una ciudad que se encontraba en la actual Irak, entre el Golfo Pérsico y Bagdad. Acompañado por su familia, se mudó a Arán, hoy ubicada en Turquía. Vivió allí por varios años, hasta la edad de 75. Es entonces que recibe un llamado de Dios para descender a Canaán. Cumpliendo este mandato de Dios, él y su familia, su esposa, su sobrino, con sus muchas pertenencias, se mudaron a Canaán. Dios prometió que haría de Abraham una gran nación y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero el viaje, desde que recibió esta promesa hasta su cumplimiento, no fue ni tranquilo, ni fácil. Su esposa Sarai era estéril. Ahí radicaba el problema. Su situación terrenal no se correspondía con la promesa bíblica. Después de vivir en Canaán varios años, Sarai, su esposa, le dijo a Abraham, que ahora tenía 84 años, que para cumplir la promesa bíblica, debería tomar a Agar, su sirvienta egipcia, y tener un hijo con ella. Abraham lo hizo. Ella concibió y dio a luz un hijo que se llamó Ismael. Después del nacimiento de Ismael, cuando Abraham tenía 99 años, Dios le dio un nuevo nombre, el de Abraham, y otra vez se le dio la promesa de que sería el padre de muchas naciones. Dios le indicó que tendría un hijo de Sara, quien a pesar de su vejez, creyó en la promesa y por la fe dio a luz a Isaac. Isaac creció aquí, en esta región, disfrutando de una vida hogareña, cuidando del ganado y disfrutando del clima moderado de la región. Cuando aún era joven, su padre tuvo una prueba de fe como ninguna otra. Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo, su único y amado hijo, y lo llevara a la tierra de Moriá y lo ofreciera en sacrificio. Al día siguiente, preparó un burro y comenzó el viaje con Isaac. En el camino, Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero? Por la fe respondió, Dios proveerá. Llegaron a la cima del monte Moriá, pero aún no había ningún cordero a la vista. Construyó un altar y le dijo a su hijo Isaac que tenía que subirse a él. Levantando la mano para matar a su hijo, escuchó al Señor gritar, Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre tu hijo ni le hagas daño, pues ahora conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único hijo. Esta prueba de fe, esta fe inquebrantable, que creía que Dios cumpliría su promesa, que no vacilaba en hacer todo lo que Dios le pidiera, es lo que lo distingue como el padre de los fieles. Las tres religiones que provienen de Abraham, el judaísmo, el islam y el cristianismo, reconocen la importancia de Abraham y creen que el monte Moriá, donde Abraham ofreció a Isaac, es el monte del templo, ubicado aquí mismo, en Jerusalén. Para los judíos, es el antiguo emplazamiento del templo y hoy adoran en el muro de las lamentaciones. Para los cristianos, es el templo donde Jesús adoró y para los musulmanes, es el tercer lugar más sagrado, después de la Meca y la Medina. Abraham yace enterrado aquí en Hebrón, en la cueva de Macpela. Fue un gran hombre de fe. Confió plenamente en la palabra de Dios, siempre obediente a su voz. La Biblia dice que si somos de Cristo, entonces somos del linaje de Abraham y herederos según la promesa. Las bendiciones prometidas a Abraham y sus hijos serán hoy tuyas si te acercas a Dios con fe y vives una vida de entrega total a Él. ¡Gracias!